¡Ay ay ay! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Dreipo! ¿Cómo están ahí en su casita amigos? Pues se creen, el día de hoy estoy muy feliz porque mañana es 15 de septiembre y en la noche damos el grito de independencia amigos! ¿Pero qué creen? Eso no nos va a impedir hacer una piñata porque el día de hoy les tengo una piñata de emergencia Amigos, pueden que creer que en muy poco tiempo y con muy pocos materiales vamos a tener este hermoso taquito listo para nuestra fiesta mexicana Pues amigos, si quieren saber cómo lo hicimos y cuáles fueron los materiales que hicimos porque esta piñata no la enudamos Pues si quieren descubrirlo, pues sigue viendo este video Bueno amigos y para comenzar con nuestra piñata de taco vamos a ir primero por los materiales vamos a utilizar una caja de cartón, periódico, hojas de colores en blanca, rosa, roja y negro y también vamos a ocupar papel crepe en tono ocre, café, verde bandera vamos a ocupar nuestra rafia, nuestra cinta, en grudo y obvio nuestros instrumentos de guerra Bueno amigos, sin más, comencemos con nuestra piñata Bueno amigos, ahora si comencemos con nuestra piñata de emergencia y para empezar, como todo buen taco, vamos a hacer su tortilla y la vamos a hacer en esta ocasión de cartón para eso yo uní varios periódicos pero recuerden que ustedes pueden tener papel manila, papel de trans, para que ustedes tengan pero pues el periódico es muchísimo más barato vamos a hacerlo del tamaño del taco que nosotros queramos amigos obvio que también nos quepa en nuestra caja de cartón y ahora lo vamos a doblar y lo vamos a volver a doblar pero llevando la punta hacia acá arriba y vamos a volver a doblar amigos este siempre va a ser nuestra punta para que no se les voy a olvidar y les vaya a salir mal su molde igual les sirve para hacer cualquier tipo de molde circular cuando son mimis o así y no tenemos un plazo tan grande y ahora amigos, ya sea que ustedes lo marquen o lo corten pero el chiste es que vamos a hacer esta línea un poquito curva y ya que la tenemos así amigos, vamos a recortarla y se supone que aquí tenemos que tener un círculo y si amigos, miren, ahí tenemos nuestro tortilla entonces vamos a ponerla como nosotros queramos y la vamos a marcar para recortarla en este caso miren, me faltó poquito así que la voy a hacer un poquito más chico hacemos el mismo, lo volvemos a doblar y vamos a recortarle otro pedacito para que nos quepa en nuestro cartón medimos a ver si ahora si ya tenemos nuestro molde y si miren, perfecto, ahí queda bien ahora lo vamos a marcar amigos a mí me gusta poner un poquito más de medio círculo amigos para que se vea un poquito más estético ya sé que los tacos es una tortilla doblada pero a mí me gusta colocarle un poquito más entonces miren, más o menos esto fue lo que agregué ay miren, está Gaga llorando aquí amigos cuando ganó su Oscar ay Gaga no se merece bueno, ahora vamos a colocar nuestro molde aquí y vamos a marcarlo marcamos, marcamos, marcamos y vamos a ocupar dos de estos pero como nuestra caja viene doble pues no va a haber necesidad ay amigos, se les pegó una cita y ahora amigos vamos a recortar nuestro taco ya sea que ustedes lo recorten con tijeras coquera, con cúter, con cuchillo lo que ustedes estén acostumbrados pero a mí me gusta mezclarlo más con tijera amigos ya como que uno se va acostumbrando a que esté solo el cartón igual pues agarren cajas que no estén tan dura en esta ocasión, esta de vasos pues es muy blandita ¿ustedes cuál es la caja que más les gusta para trabajar? a mí me gustan mucho las de los vasos o las de las cajas térmicas no sé, me gustan mucho y ustedes señor productor hola, ¿cómo está? muy bien, ¿y tú? muy bien, apresurándome porque ya mañana es el grito de independencia amigos que ahora a ver como va a ser con esa normalidad ¿a usted cuál es la caja que más le gusta? igual, estas y las de pañales digo, les iba a dolar toda mamá pero sí se puede, esta está muy delgadita y aparte como transportan cosas que no son tan pesadas son un poco más ligeritas y bueno, aquí tenemos ya nuestro molde de nuestro taco y ahora vamos a ocupar una orilla ah, primero hay que amarrarlo para que no se nos vayan a perder entonces le hacemos un hoyo a nuestro cartón y lo vamos a amarrar pasamos nuestro hilo ay amigos, ahora los gatitos andan acá si no es el gato es el perro, ¿cómo ven amigos? ay no estamos viendo su grito sí de dolor sí, yo creo que está moliendo ya el taco que estamos cocinando señor productor, ¿cuál es el taco que más le gusta a usted? los de viste ¿los de viste? ¿y a ti? ay yo creo que el de pastor sí me gusta mucho el de pastor y el de barbacoa pero no sé dependiendo a veces hay muchas ganas hay veces que me dan muchas ganas de los de pastor y hay veces que no y los de aquí están riquísimos sí amigos aquí hay una barbacoa bueno, te dice barbacoa que tiene como caldito porque siento que la barbacoa es de borrego, ¿no? sí pero acá le dicen también de barbacoa y es de res amigos, está riquísimo allá en sus países amigos si consiguen tacos para toda esa gente que nos ve de El Salvador de Nicaragua de Venezuela amigos, de todas las partes que nos ven si se han comido ustedes tacos ay amigos, es algo muy riquísimo bueno y ya que acabamos de amarrar este taco lo vamos a hacer poblado o igual por ejemplo en esta ocasión aquí eran las pestañas de mi caja lo voy a pegar con cinta para que no se nos vaya a mover entonces pegamos por el otro lado ay señor camarógrafo me lo ando llevando entonces pegamos bien en este recorte y así ya va a estar igual del otro lado amigos hay que pegarlo con cinta igual del otro lado ay señor productor no lo he visto que ya está en el drone ya 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 entonces aquí se me pegó muy bien y listo ahí tenemos ya la base de nuestro taco ahora simplemente vamos a hacer la orilla para eso vamos a ocupar tira de cartón como ya les he enseñado en otros videos y para eso vamos a usar la otra parte de mi caja ay amigos entonces vamos a recortar esta misma tira que está aquí yo la voy a recortar yo quiero que mi taco esté de ese ancho ustedes háganlo del ancho que ustedes gusten yo digo que más o menos aquí son como como 18 o 20 centímetros más o menos eh amigos pero ustedes hagan del ancho que ustedes gusten igual recortamos estas tiras y ahora las vamos a unir con déjenme corto un poquito más de cinta a ver si no me despilo amigos bueno amigos y ahora ya que la tenemos así vamos a a colocarla en nuestra tira como siempre les he enseñado amigos me acabo de desfilar mi bigote no ay no lo puedo poner ahora lo pegamos y vamos a hacer una tira muy larga entonces pegamos y ahí está colocamos cinta en este otro lado para pegar todas las tapas o igual ustedes pueden hacer una tira completa en una caja que ustedes tengan o igual he visto gente que lo hace también con cartón corrugado también con eso se puede hacer con lo que ustedes tengan ahí en casa y pegamos y vamos a hacer una tira tan larga que nos sirva para darle toda la vuelta a nuestro taco amigos es una piñata entamburada es como si estuvieramos entamburando medio círculo así de simple es la estructura de estos tacos y ahora amigos como saben yo les recuerdo que hay que entamburarlo igual amigos ya tenemos un video de como entamburar en el deifo se llama el video de piñata piñata número 2 del chavo igual ya está arriba igual aquí arribita les va a estar apareciendo el enlace para que vayan a verlo igual muchos veo que tienen todavía muchas dudas sobre el entamburado les gustaría que tuviéramos el tema en el jueves rando de ahora sí que actualizando nuestro video de como entamburar si es así escríbelo en los comentarios y lo estaré leyendo y tomando cuenta sale vale bueno amigos y ahora ya que tenemos esto vamos a empezar a colocar cinta alrededor de nuestro taco entonces colocamos y pegamos y así nos vamos a ir por toda la orilla de nuestro taco igual ahorita que aventajemos regresamos con ustedes amiguitos amigos recuerden que ya cuando empezaron a entamburar hay que hacerle un hoyo en la parte del medio para por ahí sacar nuestra cuerda entonces sacamos por aquí nuestra cuerda y ahí está ahora sí podemos seguir continuando entamburando nuestra piñata igual como esta es de emergencia no va a ir en dudada amigos pero recuerden que si ustedes tienen más tiempo pues la pueden reincruda pero en este caso va a ser solo hecha con cinta entonces seguimos pegando alrededor de toda nuestra figura y lo vamos a ir por toda nuestra rata y lo vamos a hacer para que nos quede muy firme como es una pieza de emergencia que no vamos a escudar como les había comentado, a mi me vamos a colocar una cinta aquí, la primera para tapar la cuerda y le rascamos bien para que peguemos bien, le vamos a dar una vuelta, soltamos y vamos a colocar otra tira, en esta ocasión voy a colocar, entonces pegamos, jalamos y recuerden destilar muy bien, ay amigos y pegamos, pegamos muy bien, y así lo vamos a ir con otra de este otro lado, para tener así que tres agarres y no tenga todos los dulces y el peso que le vayamos a ponerle, igual amigos les digo, si ustedes tienen más tiempo y lo pueden engrudar, le dan una capa aquí sobre este engrudado y ya está listo su taco, bueno amigos, pues ya tenemos nuestra estructura de taco, ahora sí nos vamos a ir a decorarlo, pero antes amigos, les voy a hacer una vez el hoyo para los dulces, para que no vaya a ser que se nos vaya a olvidar, igual recuerden que a mi me gusta hacértelo en forma de triángulo, pero no es necesario que lo hagan en forma de triángulo, lo hagan de la forma que ustedes ustedes, y pum, ahí tenemos ya para empezar a decorar, para esto amigos vamos a borrar la parte de aquí abajo en tono ocre amigos, porque sigue siendo parte de nuestra tortillita, es un taquito como doradito, entonces vamos a medir cuanto es lo que, con cuanto cubrimos, y vamos a dejar una pestañita más, y vamos a jalar nuestro crepe, vemos cuanto es lo que nos falta, y lo cortamos, ya que lo tenemos así, vamos a que seque bien amigos, ya que lo tenemos así, nos vamos del otro lado, y lo vamos a estirar, pegamos con silicón, y esperamos a que seque, y ahora nos vamos a ir a jalar de este lado, jalamos el otro margencito que nos quedó, jalamos, ay amigos, oigan a mi gato dando serenata, si te acaso escuchar o no se, pero igual acá anda mi gatita ahumaullando, y ya que pegamos de un lado, vamos a pegarlo del otro en bueno, esto va a ser para que no se nos note, igual, pegamos, y listo, ahí lo tenemos, ahora vamos a hacer lo mismo de la parte de arriba, pero en la parte de arriba lo vamos a hacer en tono verde bandera, vamos a tomar igual, medimos, dejamos unos dos dedos más o menos de cada lado, y recortamos, esto va a ser como si fuera nuestro cilantro, nuestra lechuga, igual, realmente los tacos mexicanos, la mayoría no llevan lechuga, o al menos yo no he comido un taco con lechuga, bueno si he comido uno de los veracusanos y llevan lechuga, pero hay unos tacos, pero si lo hacen en las caricaturas amigos, y pues vamos a hacer un taco caricaturesco, entonces vamos a seguir pegando silicón igual en las orillas, y jalamos, y al jalar se nos va a venir hacia un lado la tira, y no hay necesidad de usar tanto silicón, aseguramos en la parte de acá arriba donde está la cuerda, estiramos, y esperamos a que pegue, esperamos un momento, y ahora ya que lo tenemos así amigos, vamos a hacerle un agujerito al papel que pegue, y por ahí vamos a sacar nuestra cuerda, sacamos nuestra cuerda, y ahora vamos a igual a jalar por la parte de acá abajo, medimos cuanto ocupamos, y vamos a recortar, jalamos, y pegamos, lo tenemos así, lo vamos a bajar así, igual nuevamente, pegamos, pegamos, ahí tenemos de un lado, y vamos a hacer lo mismo del otro lado, vamos pegamos nuestra tira, y ahora de este, colocamos suficiente silicón, y listo amigos, ya tenemos corrado nuestra estructura, ahora nos vamos a ir a la decoración, se me ocurrió hacerlo en forma de papel picado, entonces vamos a agarrar nuestro papel crepe, y lo vamos a picar en tiritas, como ya les había enseñado, vamos a ocupar color ocre, igual si ustedes no consiguen el ocre, pueden usar el otro tono, que es como un poquito, nosotros le decimos café con leche, pero no sé realmente cuál sea el tono, es un café muy claro, entonces lo vamos a cortar así mi barbita, capuchino, ah si es capuchino, perdón, entonces, ya ahorita que corten mis barbitas, regresamos con ustedes, sale y vale, ah te atacaste, jajaja bueno amigos, pues ya acabamos de cortar nuestro papel crepe, y ahora lo vamos a empezar a forrar, para eso vamos a tomar nuestro taco, y vamos a empezar, amigos, como esta es una piñata de emergencia, yo decidí no hacerla con el dudo, pero igual si ustedes tienen más tiempo, le van a pegar con el dudo, y vamos a pegarlo de la misma manera, pero como esta piñata ya es de emergencia, ya la tenemos que tener para mañana lista, vamos a hacerla de emergencia, como yo lo hago, o también como lo hace el señor productor, porque tu piñata queda húmeda, si lo ponen con papel, con papel y no más con engrudo, entonces hay tiempo de esperar el secado, pero si lo hacemos con silicón, pues no hay tiempo de secado, porque se seca bien rápido, entonces pegamos con silicón, igual amigos, no es necesario que le pongan demasiado silicón, porque pues no es necesario amigos, con un poquito, pega, entonces aprochurramos nuestra pistola de manera, ahora si que poquita, y vamos a ir pegando nuestras tiras, es el mismo ahora si que recordado que hacemos siempre todas las piñatas, yo les recomiendo que lo hagan así con silicón caliente, porque con el silicón caliente no se les va a decorar ningún papel, así sea negro o el verde, que todos los le temen al verde, no hay problema, no se va a decorar, pero lo tienen que hacer con silicón, y en verdad no se gasta tanto, así como muchísimo, no, es muy poquito, solamente vamos poniendo una línea ligera, y así nos vamos por todos lados, amigos, como siempre les he comentado, el señor productor así corra siempre todas sus piñatas, y la verdad le quedan muy bien, no se realmente como fue que llegó a ese resultado, como fue el señor productor que decidió engrudar mejor con silicón? Por el tiempo Edgar, yo estoy, que tengo que entregarle una piñata a cierto tiempo, y el engrudo me desesperaba porque no secaba, y quería meter detalles arriba, y no podía, porque tenía que esperar a que secara. Sí, amigos, pues díganse que yo de los 11 años que he llevado de piñatero, nunca se me había ocurrido hacerlo con silicón, porque también dice que era, que se gastaba mucho, pero pues, sí es cierto, es muy rápido, porque no tenemos un tiempo de espera, por ejemplo, cuando ingrudamos una figura, nuestra piñata como que se empieza a aguardar, entonces tenemos que dejarla bien seca, porque si le involucramos los detalles así, se empieza como a aguardar, entonces pues el señor productor fue la primera persona que vi que hacía eso, y pues ya adopto, cuando mis piñatas son de emergencia y ya las ocupo así de ya, que se me olvida hacer las piñatas, pues ya adopte esa técnica del señor productor, y en verdad que no se gasta mucho silicones, y ustedes van a ver, o sea, no están, esta barrita ya es la misma con la que hemos empezado a decorar, yo creo que esta va a durar para una capa, es fácil, no, no, usted es que, usted usa mucho menos señor productor, no se como, como la hace para borrar fácil el silicón, yo todavía gasto un poquito más, entonces vamos a irnos así, pegando nuestras crizas por todo nuestro taco, igual ahorita, ya que avancemos un poquito más, porque es exactamente lo mismo de este, de este lado y de la otra cara, pues regresamos con ustedes al estudio amigos, y aquí hay, amigos, ¿volvieron? pues fíjense, ya casi acabamos nuestro taco, como les digo es una es una técnica muy sencilla, quien lo sabe decorar en esta técnica, es la verdad, una de las más fáciles, y cuando yo empecé, ya empecé también con esta técnica me acuerdo que mi primer pedido fue un apatito, bueno no mi primer pedido, mi primer piñata que hice para vender fue un apatito, y pues la hice de manera lisa pero mi segundo, fue un balón de los pumas, que es un equipo de fútbol de aquí de México, y lo he siempre luchado, y al menos cuando empecé, yo no sabía que teníamos que ir de abajo hacia arriba, yo lo quería empezar al revés, y se me quedó toda peluda la piñata, parecía un kiwi, amigos ¿qué te hace tu nariz, un cerillo? no amigos, es un picote, es un fierro, ay señor productor, no se meta, vas atrás de los zooms, atrás de los rayos que estoy trabajando por favor y fíjense amigos, ya vamos a acabar nuestro taquito, igual aquí le ponemos otra última y pegamos, y listo, ya lo tenemos así, ahora amigos, vamos a percepcionar un poquito nuestras orillas primero, se pegó muy bien esto, que nosotró, quito los hilitos de silicón, amigos siempre, en situación de peinarlo hacia abajo porque si aún para allá lo van a engreñar amigos, siempre tiene que ir igual el corte, entonces así quitamos los hilitos de silicón y ahora vamos a perfeccionar y recortar todo lo que nos sobre, todos los pequeños que nos hagan falta de los dos lados, y miren, ya los tomamos de los dos lados, amigos, ahora vamos a hacer esto, vamos a tomar dos tiras pero no las vamos a picar, sino las vamos a doblar a la mitad doblamos, hay amigos los perritos, pero ya saben, pero bueno, ¿en qué parte de México no hay perritos? andamos muy contentos, ya que nadie grita mañana, entonces, ¿le vamos con silicón? y vamos a agarrar nuestra tira y la vamos a jalar amigos tienen que jalar la mitad de este lado y la mitad del otro la jalamos y la vamos pegando entonces pegamos y vamos a empezar a ponerle del otro lado colocamos silicón en este lado agarramos la tira y la vamos a jalar y miren se baja solita para abajo no hay necesidad de gastar más el silicón del otro lado y como el crepe se puede jalar pues es la frente de la tira jalamos y ahí tenemos y pegamos y así nos vamos a ir del otro lado amigos ya solamente le colocamos el lejón ah ya amigos salen a pelear los gastos no sé si están dando el grito ellos o qué o están en la tira todos los perritos y todos los amiguitos y lo vamos a ir exactamente igual del otro lado amigos agarramos nuestro crepe y lo vamos a doblar por mitad y marcamos y entonces colocamos otra vez en este otro lado y vamos a apagar pegamos y esperamos a que seque un poquito esto porque amigos como vamos a jalar nuestra tira si no está muy bien seco se nos va a ir entonces igual volvemos a colocar silicon en la orilla y vamos a jalar jalamos, jalamos, jalamos y nos quitamos que vaya por mitad nuestro crepe cuando hicimos el doble c igual nos vamos al otro lado, colocamos silicon en la orilla y jalamos acabamos de completar con silicon en la orilla y ahora pegamos donde termine y donde ocupe colocamos unas cositas de silicon en la orilla y ahora pegamos donde termine y donde ocupe y listo amigos ya tenemos nuestro taco casi totalmente, ahora nos vamos a ir con la decoración para esto amigos yo quiero que mi taco sea como de pastor entonces vamos a tomar un poquito de papel crepe en tono café y vamos a recortar unas pequeñas recuadros esto no es una medida exacta amigos y ahora lo que vamos a hacer, vamos a imaginar que nuestra carnita esta de este lado entonces vamos a colocar silicon en la parte de abajo y vamos a pegar nuestro pepe pero lo vamos a arrugar que no quede tan liso entonces pegamos y arrugamos esto no tiene que ser de una manera estética, tiene que ser así que ala y se va amigos porque supone que estamos haciendo carne entonces jalamos así ay amigos se me anda cayendo mi taco casi le chupaba el diablo si no 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 entonces vamos a colocar silicon aquí en puntos ay ya ando rompiendo amigos y vamos a hacer esto, vamos a empezar a arrugar nuestro pepe lo arrugamos así esto va a simular la carne en nuestro taco entonces colocamos unos puntos de silicon y arrugamos y ya lo sellamos bien para que quede muy bien pegado y miren ya tenemos carne de este lado la acomodamos con unos manos y miren ya es el acabado como si estuviera atacado de carne y lo vamos a ir de la misma manera en el otro lado si le pongo ese silicon que es desde el acabo a ver deje ver si lo volvamos así se puede ver se puede aparecer un poquito mejor ay! mira parece un... subí bajas jejeje... vamos a colocarle silicon aquí en este lado hay amigos los perritos no se que traigan como que se pusieron el aspecto de cien ay! mientras iban a grabar hay que hacerlo mas15 posible y le viene un perrito a su marta Lucas déjame grabar chicas soy el domador de perros hacia abajo me pone un super cuadrito ay no si yo los pongo así el domador de perros entonces colocamos silicona aquí en este lado igual amigos, les vamos a jugar como si lo hacíamos al iceberg, arrugamos, arrugamos ay no, está más difícil es muy difícil trabajar para ustedes amigos, que ustedes lo pueden checar bien colocamos puntos de silicón y arrugamos como si nos enojamos y lo arrugamos igual, colocamos puntos de silicón y arrugamos para hacer nuestra carnita colocamos silicón y arrugamos y listo amigos, ahí tenemos nuestra carnita del otro lado acomodamos como más nos guste asegurando que con silicón, todo lo que ustedes sea necesario miren, ahí tenemos la carnita ahora nos vamos a ir por lo verde amigos para que tengan un poquito más de vida para eso vamos a tomar nuestro pepe y luego vamos a hacer estas filas un poquito más grandes y vamos a hacer esto amigos vamos a empezarlo a hacer en forma de como si fuera un holand bajamos y subimos algo así y miren, lo vamos a tener así ahora vamos a ver cuánto es lo que nos nos tarda en cubrir para acá y vamos a cortar un poquito más vamos a cortar este de este tamaño de las filas cortamos y vamos a cortar varias ahorita van a ver por qué cortamos y ahora vamos a agarrar estas tiras vamos a colocar nuestro silicón y vamos a poner la primera tira hacia abajo y empezamos a pisar pisamos, pisamos y ahí tenemos la primera tira de lechuga y nos vamos a ir así como si fuera un poco vamos a apapelar pero vamos a poner la lechuga así de esta forma pisada y eso es para que tenga un poquito más de movimiento nuestro taco entonces colocamos silicón nuevamente y pisamos y así nos vamos a ir hasta que lleguemos de este lado y el otro lado igual entonces ahorita ya que me traje un poquito más eso regresamos ay amigos los zoom amigos como pueden ver ya casi acabamos de poner toda nuestra lechuga ahora vamos a colocarle las últimas tiras que aquí es donde se encuentran entonces ponemos nuestra lechuga y pisamos para que tenga un poquito más de movimiento entonces pegamos y aseguramos con silicón y listo amigos ahí ya tenemos nuestro taco ya porradito ahora vamos a ir por jitomatito y cebolla amigos a mi no me gusta el jitomato y la cebolla sabían eso de mi ni tampoco el aguacate ni el jitomato hay amigos pero pues miren todos los tacos tienen que llevar jitomatito ¿tampoco? sí amigo entonces vamos a recortar unos jitomatitos para esto voy a recortar unos medios círculos y lo voy a doblar a la mitad y otra vez a la mitad y ahora ya que lo tenemos así vamos a agarrar un marcador y vamos a hacerle esto vamos a dibujar un triángulo y un circulito medio círculo marcamos hacemos como tipo rebanaditas de pizza adentro que es como como se ven adentro los jitomatitos y así nos vamos a ir por todos igual si no es necesario que le pinten esto pero pues obvio que les va a dar un toque pues súper especial entonces colocamos igual yo creo que le voy a poner unos yo dije unos trecitos más entonces voy a ponerle voy a hacer este otro tranquilito y le pueden poner unas unas semillitas con amarillo por acá tengo estos plentafomis que nos van a ayudar para que queden un poquito más marcados entonces saco miren este es un es un pintafomis de la marca pascua pascua ya patrocíname me encanta tu silicor y todos tus productos tenemos cortadores todos pascua patrocínanos este es un pintafomis amigos este es ideal para pintar en el fomis pero como es un marcador como que le diré está un poquito grasosito entonces miren en nuestra hoja amarilla va a pintar entonces vamos a colocar unas tantas semillitas así y así nos vamos a ir por todo nuestro jitomate marcamos ahí está temblando amigos ya tenemos nuestras semillitas de nuestro jitomate igual nos vamos a ir con el otro ¿qué queda necesito de esaventa ¿qué pasa? es de la multitud de la multitud y de la puta voy a poner nos vamos a empezar de la multitud se va a poner en la multitud no ay no no hold la multitud la multitud ahí no es no para en la acá y y Bueno amigos, pues así quedan nuestros jitomatitos, quedan bien bonitos, listo ya para nuestro taquito. Vamos a hacerle este pequeño doblez amigos y vamos a colocarle silicón, entonces yo voy a poner este jitomatito como si estuviera tomándose de aquí, lo doblamos y lo levantamos y volvemos a hacer lo mismo con el otro, lo doblamos, se nos está dando la luz, se que quede, por acá está lloviendo, entonces colocamos el otro jitomatito por aquí, igual este jitomatito como si me voy a poner acá en la parte de atrás, para que se vea como si estuviera saliendo del otro lado y esté muy durcito todo, entonces colocamos el jitomatito acá, doblamos y pegamos, colocamos el otro jitomatito por aquí. Ahora vamos a hacer unos aritos de cebolla, para esto vamos a tomar una hoja blanca, igual, vamos a marcar y vamos a hacer esto, vamos a recortar igual medio círculo, pero en esta ocasión vamos a volverlo a marcar, para hacer unos aros de cebolla, entonces giramos, tenemos unos aritos de cebolla, ahora igual, desdoblamos sus patitas para poder pegarlo bien, y a mi se me toca que esté a la mitad del jitomatito y a la mitad del otro, entonces colocamos el jitomatito, colocamos, y lo voy a pegar en este jitomatito para que se suspende, entonces, colamos, y del otro lado vamos a poner en lo otro arito de cebolla, pues colocamos aquí, ay amigos no sé que se vea una chiquito, yo voy a poner en lo otro lado, y del otro lado voy a poner el más grande para que sea fuente simétrica, colocamos el jitomatito, y ahora por último vamos a poner este otro chiquito igual del otro lado, colocamos el jitomatito, y listo amigos terminamos nuestro taco de la lechuguita, pero que creen amigos, aquí no para la cosa, yo, ustedes pueden dejar su taco así, si les gusta, pero yo en esta ocasión les voy a poner un toque con una carita, entonces vamos a dejarlo de un lado de mis tequitos, igual lo pego, lo voy a hacer un poquito para que lo pueda grabar, entonces lo ponemos aquí, y ahora vamos a empezar con la decoración, para eso vamos a hacer una carita muy sencilla, vamos a agarrar una ojita en tono negro, y luego los silicones pegados como si fueran televaños amigos, y vamos a recortar dos circulitos negros, para hacer nuestros ojitos, y perfeccionamos, y ahí están nuestros ojitos, ahora vamos a colocarlos, colocamos un ojito, y colocamos el ojito, y ahora vamos a agarrar con hojitas de en tono blanco, vamos a recortar dos circulitos, que van a ser sencillitos, entonces, pegamos, recuerden como si nosotros viniera de este lado, y pegamos el siguiente, y ahora vamos a recortar otros, ahora cuatro circulitos, pero en esta ocasión van a ser mucho más chiquitos amigos, y cortamos, y cortamos, entonces vamos a poner dos abajo de este círculo grande, lo vamos a poner de este otro lado, igual amigos, recuerden como si la luz viniera de este lado, y colocamos, ahora vamos a colocarle dos mejiquitas, para eso vamos a ocupar una hoja en tono rosa, doblamos, doblamos, y vamos a marcar como dos huevitos, ahí los tenemos, y estos van a ser sus mejiquitas, vamos a colocarle dos a veces, lo vamos a poner por aquí, y colocamos silicón en la siguiente, y colocamos por acá, ahora amigos, ustedes le pueden poner una boquita, o incluso le pueden poner un bigotito, les voy a enseñar las dos formas, cortamos como si fuéramos a hacer una U, y ahí tenemos su boquita, pero igual, en esta ocasión como es un taco mexicano, hay que ponerle un bigotito, entonces, medimos de que tamaño queremos nuestro bigotito, como el tuyo, ajá, así como, entonces vamos a agarrar nuestro lápiz, y vamos a marcar esta forma, subimos y damos como una vueltita para acá, esa es la forma de nuestro, y la recortamos, recortamos, y tenemos nuestro boquita, miren, ¡ay amigos que adorable! entonces vamos a colocarle silicón en nuestro bigotito, colocamos, y ¡taran! amigos, hemos terminado nuestro taquito mexicano de vergencia, ¿les gustó? ¡Gracias! 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 por ver los videos, y también le vamos a mandar un fuerte saludo a Naya Mena, hasta Milan, Italia, ¡saludos! y también vamos a mandarle un fuerte saludo a José Luis, que nos ve desde Guadalajara, bueno amigos, recuerden que si les gustó este video, y también si hacen cualquiera de estas piñatas, me encantaría que me mandaran su foto a mi Facebook o a mi Instagram, igual aquí abajito les estará apareciendo, y también es muy importante que si no se han suscrito a este canal, lo hagan clicando en el botoncito rojo que dice suscribirse, o activar toda la campanita de notificaciones para que YouTube esté avisando cada que subimos un nuevo video, ya sea un lunes o un miércoles random, en punto de las 5 de la tarde, o también recuerden que tenemos una cita en punto de las 9 de la noche, en los viernes de entrego amigos, si, ahí nos vemos en punto de las 9 de la noche. Bueno amigos, y ya para despedir este video, vamos a colocar nuestra figura de nuestro taquito en nuestra pared, para siempre decorarlo. Acompáñenme amigos. Bueno, hay que colocarla aquí arribita. Y amiguitos, ¡felices fiestas! ¡Nos vemos allá allá! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!